... ...la Taracán hace con la idea de... ...o con la necesidad mejor dicho... ...de recuperar una cocina tradicional... ...que entendemos que es muy importante... ...nosotros queríamos recuperar esa tradicionalidad... ...aquí con la Taracán... ...no adaptamos nada... ...o sea, es cocina granadina tal cual... ...sin enmascararla, sin darle vueltas de tuerca... ...tal y como nos la jovemos en casa ¿no?... ...es una cocina pues casera... ...estábamos dejando olvidada un poco pues... ...la cocina de barrio... ...y al final nosotros estamos aquí en un barrio... ...y una de esas líneas de cocina que queríamos recuperar... ...esta ¿no?... ...la cocina de barrio... ...una tazca donde encuentras una buena ensadilla... ...una buena ensadilla de pimiento... ...eh, platos como albóndiga... ...en salsa de almendras... ...manitas de cerdo de huesada... ...eh, ginda, vermú... ...vino, cerveza, en fin... ...algo muy, muy normal... ...pero muy bueno y hecho con mucho cariño ¿no?... ...algo muy bueno y hecho con mucho cariño... ...y a la que nos da la 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 la... ...y a la 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 la... Gracias por ver el video.